Nómina completamente oficial. Y es que la Selección Nacional de Guatemala ha anunciado la nómina oficial para el partido amistoso que sostendrá ante Cuba. Y mis hermanos, varias novedades. Les empiezo a adelantar la primera. Kevin Moscoso no está en la convocatoria. ¿Por qué, José Herra? Bueno, analizamos esto en el siguiente video. Así que si eres nuevo en el canal, hermano, invitarte a que te suscribas, que dejes un fuerte like. Si nos estás viendo desde otras plataformas, por favor, te recomiendo que nos sigas en todas nuestras redes sociales y que compartas el contenido. Y vamos rápidamente. Y es que el profesor Luis Fernando Tena ha anunciado directamente cuáles serán los 22 jugadores que llevará para el partido ante Cuba. Este partido se llevará a cabo el jueves 24 de marzo en el Estadio de Antigua, Guatemala. Sale con tres guardametas. El primero de ellos, Kederson Navarro de Santa Lucía, Cozumal Guapa. El segundo, nada más y nada menos que Ricardo Antonio Jerez de Municipal. Y por último, Nicolás George Hagen del Ham Cam de Noruega. José, ¿por qué no está moscoso en esta convocatoria? Bueno, mis amigos, esta es la primera convocatoria que va a salir solo para el partido ante Cuba. Después del partido ante Cuba sale la otra convocatoria que es para el partido ante Haití. Van a haber cambios. Esto porque Nicolás Hagen, como lo anunciaba el día de ayer, solo podrá estar para el partido ante Cuba debido a que la liga en Noruega inicia el 2 de abril. Entonces, Nico Hagen tiene que estar listo para ser titular con su equipo Ham Cam. Por esa razón, me imagino que Kevin Moscoso no estará en esta lista. Y también, mis amigos, porque Comunicaciones tiene un partido el 23 por correspondiente a la liga que había quedado aplazado. Salimos con los defensores, mis hermanos. Y es que nada más y nada menos que hablamos acerca de Gerardo Arturo Gordillo del Gualaseo SC. También José Carlos Pinto en la defensa también aparece Oscar Antonio Castellanos. También aparece por allí el nombre de Cristian Martínez de Antigua Guatemala. Moisés Hernández de Municipal. También aparecen de Municipal José Alfredo Morales, el Caballo Morales. También aparece Oscar Castellanos. Serán los encargados de la defensa nacional ante Cuba. En medio campo aparece Marco Leónel Domínguez Ramírez del Kuwait de equipo Jarmuk. También aparece Antonio de Jesús López del Necaxa. Aparece Alejandro Miguel Galindo. También aparece Pedro Altán. Por supuesto, está Rodrigo Sarabia, Jorge Aparicio. Y también está Marvin José Ceballos de Leones Negros. Por su parte, en la delantera resalta el nombre de Rafael Lescano. El jugador de comunicaciones nacido en Costa Rica representará a Guatemala en este partido. También sale la convocatoria de José Carlos Martínez, el flaco de Municipal. Oscar Santis de Comunicaciones. También aparece el nombre de mis hermanos de Robin Bentancur. Y con ellos cierra la convocatoria Carlos Anselmo Mejía de Antigua FC. Y también entre medio campo y delantera oscila el jugador de Malacatán, José Guillermo Ochoa del Deportivo Malacateco. Entonces, mis hermanos, estos son los 22 jugadores que estarán a disposición de Profetena a partir del día 20 de marzo hasta el 24 de marzo. La verdad que hay varias sorpresas en esta convocatoria y por allí se estaba rumoreando que eran seis o siete legionarios los que venían a representar a Guatemala. Pero Matán Pelec no podrá estar derivado a que él se va a casar en estos días. Entonces, le deseamos todos los éxitos a Matán Pelec en esta nueva etapa. Por su parte, selección nacional trae un total de seis legionarios. Resalta nombres Nicolás Hagen, Gordillo, José Carlos Pinto, Marvin Ceballos, Marco Domínguez y Antonio de Jesús López. ¿Qué te parece esta convocatoria? ¿Quién te hace falta? ¿A quién te gustaría ver? ¿A quién no te gustó ver en esta convocatoria? Te quiero leer en los comentarios. Te envío un enorme y fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos, como siempre, muy pronto.